1. 2. 3. 2. 3. 6. 7. 8. 8. 9. 8. 10. 11. 11. Morenita, graciada, ropea, cara pa' mí De temá, pora, pora, proba cariños a mí Imposible, dulce, encanto, chéyucata, ni conde Are como ve descanso, morenita, le diré De momento, pora, sebe, mamá, pare, caicube Ande, de roca, caicube, porque te devuelve Pa'é, pa'é, xere, indiña, cañuna, sendive Ani, nare, ya, pura, xe, ni, cor, en baena Tengo a gente visitar, será el cura moñete Roja y cumi, morenita, aja, sa, o, pa, y te embajé Aja, mi, tan, erenda, pe, co, ero, a, sa, yel, pu, te A, menta, de, nere, ke, recumpli, no, sendive Cariños, es una mía, sé, ma, dende Y, tan, erda, interna, se, quase A, ya, pu, para, aconde, ves, hogar Para, ero, guai A,ебaranga, ate, fama also İş darauf, ya, cañan, deroga, mi Me, ya, goza, felicidad A, menta, txnici'an Gracias por ver el video.